Televisa Mexicali, Canal 4, el único medio con los requisitos de popularidad y nos invitaron a la alfombra roja de premios de la radio. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos los emelos de Sinaloa y un saludo para Televisa, Canal 4. Un saludo para Televisa, de aquí Christian Avila, un soñador, muchas gracias. Bueno, gracias Canal 4 y aquí estoy, Enrica, famosa y latina también y bueno, un abrazo. Muchos besos a toda mi gente bella, el Canal 4 de Televisa, de parte de Scarlett Ortiz, gracias. Un saludote para la gente de Canal 4 de Televisa, de parte de Jesús Ojeda, bendiciones para todos, gracias. Un saludo a mis amigos de Televisa 4, besitos y bendiciones de su amiga Graciela Ortiz. El Canal 4 de Televisa, les mando un saludo, Gerardo del Hierro y Basúa, los quiero un chorro. Le enviamos un fuerte abrazo de parte de todos los amigos de Santa Consigna, Televisa, Canal 4, a toda nuestra querida gente de Mexicali, esperamos verlos muy pronto. Algo que le quisiera decir a mi papá, pues que muchas gracias por todo el apoyo, por tener fe a mi proyecto y pues ponerle mucho corazón y por todo. Tres Grupero, en los eventos internacionales. Edición y Cámara, Roberto Valentín, Buelna Ochoa, reportando Félix Castillo.